Piquito, no tienen por qué cancharse. Ya, recién va a grabar. ¿Cómo se está? Peñado, peñito, aquí está. Ya, ganá. Ganá, 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 ganá. ¡Tiene la cabeza! ¡Tiene la cabeza! ¡Saca, saca el cabezón! ¡Saca, saca el cabezón! ¡Ey! ¿Cuánto se puede abrir? ¡Dale! Puro. ¡Ey! ¡Nuestro la bola! ¡Ah, está bien! ¡Me chocó a mi hijo! ¡Chocen ustedes! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por arriba! ¡Arriba la cancha! ¡No quedamos con él! ¡Que no van a hacer nada! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Nuestro! ¡Hej! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ábrese! ¡Tú Leíto a ver quién me escuchan! ¡Ahí están bien! ¡Abran! ¡Abran! ¡Abran la cancha! ¡Abran! ¡Ay, ve! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Rico! ¡Gracias! ¡Parado, parado! ¡Más atrás, Walter! ¡Muérate a la izquierda! ¡No es el chino! ¡Pasamos para nada! ¡Cuchillo, vamos! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué mal! ¡Oh, ya le mareó el sol! ¡Y la primera de Guerrero todavía! ¡Jajaja! ¡Tranquillo, si vos se pueden... ¡Tranquillo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mábre, mábre! ¡Uno y uno! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Ábrete, pues! ¡Bora! ¡Jajaja! ¡Féjate, Juan! ¡Féjate, Juan! ¡Señor! ¡ connectedones ahí! ¡Suy goody, constantly! ¡Uy entre u... ¡Dábrete, cuñadito! ¡Ábrete! Saca el pie de ahí, huevón. Ya está afuera, ya está afuera. Ya está afuera, mucho. Lucho, Lucho. Ahí está Walter. Ahí lo veo, Walter. Puta madre. Walter está sobrevito. No, pero aquí aprendí a parar también. Él no sabe parar. Él no sabe de pataditas. Sí sabe, sí sabe. Sí sabe, nos pasa la presión. Claro, claro. Ahí no se para así la mano. ¡Acá, acá! ¡Devuévela! ¡Hijo de la gran puta! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, huevón. ¡Chino, chino, chino! A uno, ¿para qué están dos ahí? ¡Eh, eh! ¡Jodipo de calidad, pe! ¡Jodipo de calidad! ¡Vamos! ¡Dale, Jodipo! ¡Dale, Jodipo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Acompañe a la jugada, pe! ¡Jodipo! ¿Dónde vas? ¡Jodipo de calidad, chino, chino! ¡Jodipo de calidad, chino! ¡Jodipo de calidad, chino! ¡Ahora hay córner, no! ¡Eh, eh! ¡Aquí hay córner, güey! ¡Ya ha habido córner, güey! ¡Fuera! ¡Acá está rotando, güey! ¡Eh, eh, acá! ¡Está tirando para afuera, no para corno! ¡Aca salió de córner! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a la defensa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Vamos! 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 Ven chilo, ven chilo. Abre, con el mismo. Dale. ¡Baja, caballo! Vete chilo, vete chilo, vete. Vete chilo. Ya, 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 no. ¡Baj, pete! De qué pa' la pino. Quita' la pelota todavía. ¡Abrólo de acá! Dale. ¡No vas a ir! ¡No vas a ir! ¡No vas a ir! ¡No vas a ir! ¡Suscríbete! 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 ¡Agebre de nosotros! ¡Así se hace golpe! ¿Qué viene el haciéndolo? ¡Vale, vale! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué malo! 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 ¡Tú tienes que acompañarnos aquí! ¡Para que ahí! ¡Que es el gol! ¡Que te la metas poniendo el año! ¡Aquí está malo! ¡Fueganme aquí! ¡Qué malo! ¡Oye! ¡Vaya entonces! ¡Se lo está llevando con esta! ¡Se lo está llevando con esta! ¡Se lo está llevando con esta! ¡Es malo! ¡Se lo lleva con eso! ¡Este lo leo! ¡Este lo leo es tuyo! ¡Este lo leo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer un J2-4 para que se retire! ¡Vamos, vamos a hacer un S2-4 para conseguir la funciona! El primero. self attraction. ¡Madre del rato! ¡Ay, recuerden! ¡Atrás! 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 ¡Qué lo vas a negar! ¡Chuta madre! ¡Ahí va! ¡Coño, a su madre! ¡Volvete! ¡Ey, a ver, a ver! ¡Siclo de una vez! ¡No se puso! ¡Cambia, ay! ¡Qué lo pensó! ¡Ya, ya, ya! ¡Atras, atras! ¡Ya, ya! ¡Alarco, nomás! ¡Compileta tiene que entrar! ¡Ahora tú! ¡Cierre, pues! ¡Alarco! ¡Venga, que me ganaron! ¡Venga, que me ganaron! ¡Gané, pues, ganamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, a la llor Konradio! ¡Vale, a la llor Konradio! ¡Vale! ¡Vale, al mucho más! ¡Vale! ¡Solo! 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 ¡Al otro lado! ¡Vale! ¡Reguila! ¡Quierla! ¡Cambia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y, puta madre! Por eso es por eso que yo me retiro. Me hace parar el Che, igual. Cuidadito, pero él te está poniendo acá. El que no sepa bajar una bola es diferente. Pero ustedes deben saber bajar una bola. ¿A tus 60 años no sabes bajar una bola? ¿A tu poco te miras las dos? Te he dejado miras tú las dos, pero... Mira, mira justo. Siempre a mi derecha, siempre a mi izquierda tengo que forjarme así. Ok, pero si no pruebes con la mierda, a veces me sale, a veces no.